Fueron retirados los escombros y la basura que quedaron en las calles aledañas al parque El Arbolito en el norte de Quito debido a las manifestaciones en el sector universitario, personas particulares y personal del municipio participaron de esta minga para limpiar esa parte de la ciudad, pero a pesar de las labores para recuperar el sector se evidencian sin duda las secuelas de los actos vandálicos que ahí ocurrieron. El olor a quemado y gas lacrimógeno que persisten en la zona del parque El Arbolito acompañó a quienes acudieron a limpiar los destrozos y basura que en ese punto y vías adyacentes dejó la ola de protestas que culminó el domingo. Es nuestra responsabilidad también como ciudadanos coger esos escombros que nosotros mismos causamos. Aquí siendo parte de la limpieza de la Universidad Central, aquí junto con mis compañeros estamos ayudando. Así mismo tenemos que ahora apoyarnos, arrimar el hombro. El objetivo fue devolver a esa parte de la ciudad de Quito el aspecto que tenía hasta antes de que las manifestaciones llegaran. Para trasladar los escombros sirvieron las huinchas del municipio. Están levantando basura, están levantando escombros, están levantando a la ciudad de Quito. Sin embargo hay daños ocurridos en el sector que necesitarán más que una minga. El edificio de la Contraloría General del Estado evidencia aquello. Se encuentra arruinado por el incendio que un grupo de manifestantes provocó el fin de semana. Estamos sorprendidos por esto. Realmente inaceptable, la protesta social nunca debió haber terminado así. Pero las afectaciones no solo fueron sobre bienes públicos, pues también se dieron saqueos y robos a locales comerciales. Me han vaciado el restaurante, me han dejado sin bodega, sin cilindros de gas. Que manden a las personas que puedan ver los destrozos que los pseudos manifestantes han hecho. Es un acto vandálico, es una destrucción total a la propiedad privada. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.